Cifras del Secretariado de Seguridad Pública del Estado, que mostró la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Celaya, exponían que en el municipio hay un déficit de 717 elementos. Sin embargo, Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana, trató de aclarar que los números en cuestión, donde se habla de solamente 382 policías en operación, hacen referencia a las plazas ocupadas y autorizadas en el gobierno municipal. Por ello, se busca atraer elementos de la región que tengan orgullo de pertenencia y adoctrinamiento policial. El tema, ese porcentaje habla de ocupación de plazas, no de personas policías. Para ocupar una plaza, que lo trabajamos de la mano con oficialía mayor, en ese sentido tiene que ver con un expediente y todo un proceso. Por ejemplo, tenemos nosotros policías contratados, por contrato, valga la redundancia, le llaman por tiempo determinado, perdóneme. Sí, por tiempo determinado. Pero son policías que no ocupan una plaza del ayuntamiento, pero sí trabajamos en la policía. Y estamos en ese proceso, que es todo un proceso que tiene que ver a la Comisión de Servicios de Procesión de Carreras para que obtengan una plaza del ayuntamiento. Y eso le dará, por supuesto, mayor certeza laboral y jurídica al elemento. Entonces, estamos hablando de plazas. No hay que confundirlo, las plazas ocupadas con elementos de policía, que es completamente diferente. De tal forma que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de construir la seguridad desde lo local, busca realizar convenios de colaboración con las preparatorias militarizadas para ofrecer un curso de introducción y atraer a los jóvenes, quienes al terminar sus estudios y ya disponen de una formación disciplinaria en seguridad pública, puedan cursar la carrera de policía en el Instituto de Formación Policial. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.